Hola genios, ¿cómo están? Una vez más su amigo AJ con ustedes. En un nuevo y legendario video. ¿Por qué digo nuevo y legendario video? Porque tenemos dos nuevas legendarias. Tenemos al maestro ninja judío que me salió en unas casillas. Y tenemos a Wendy doncella guerrera que me salió en un sobre gratis. Entonces vamos a armar un mazo bien, bien legendario con estas dos cartas. Bueno, las voy a acompañar del gran brujo karma. Aunque no puede faltar, es mi legendaria nivel 2. Wendy doncella guerrera. El maestro ninja judío. Tenemos al gran alt para hacer daño seguro a su torre o a su héroe. Fray Jimmy. Combustión impia. Token pícaro que me pareció una muy buena carta en el desafío de la vez pasada. Tenemos la regeneración, la purificación, Nathan, Kelly. Y esas van a ser entonces nuestras cartas con las que vamos a ir a la batalla. Bueno, primera partida contra un nivel 12. Vamos a ver cómo se portan nuestras legendarias. ¿Qué tal combinan fuerzas? Hombre oso cerdo. Bueno, el hombre oso cerdo ya casi no se está viendo. Una época en la que se veía mucho ya casi no se ve. Entonces tiene muy muy contento. No tenemos la combustión limpia para salir de él. Pero como estamos en nuestra parte de la arena. Creo que tenemos ahí una pequeña ventaja. Vamos a lanzar a Token pícaro. Para que solamente se enfrenten nuestras dos legendarias. Esto está haciendo un duelo de legendarias. Nuestro hombre oso cerdo contra el gran brujo karma. Por arriba se me iba escapando una sal y la bandida. Ahí me alcanzó a pegar dos veces. Pero ese hombre oso cerdo ha muerto. Nuestro gran brujo karma gana el duelo legendario. Bueno. Aquí tenemos un problema. Porque ese alien nos va a derrotar. No, no podemos salvarle la vida a nuestro brujo. Porque con tanto veneno y tanta cosa. Pero sigamos al ataque. Sigamos al ataque con el gran alt. Y vamos a apoyarla con nuestra legendaria. Wendy doncella guerrera. Invisibilidad. Nos quitamos a uno. Y Heidi va a quedar cerca. Vamos a apoyarlo con nuestro Token. Bien, bien, bien. Otro golpe. Y tenemos su primer nivel. Ay, bueno. Trate de conservar al mayor tiempo posible con vida. Bueno, de nuevo. Vamos a preparar el ataque desde atrás. Vamos a ahorrar un poquito de energía. Y vamos a lanzar el gran brujo desde atrás. Bueno, gran hombre oso cerdo. Adiós. Adiós, hombre oso cerdo. Nathan. Vamos a parar el astronauta. Vamos a parar esos ataques con Nelly y con Nathan. Bueno, quedan 25 segundos. Ay, ese veneno. Ese veneno no me gustó nada. Oh. Oh. Vamos, nos podemos estar faltando 10 segundos. Bueno. Vamos, gran alt. Purificar. Y vamos con todo al ataque. Vamos a salvarle la vida a nuestro alt para que termine la partida. Vamos a aguantar ese ataque de ese alien. Upa, upa, upa. No me gustó, no me gustó. Creo que fue una mala decisión. Bueno, nada. Se nos complicó un poquito la partida ya para terminar. Vamos a curar. Vamos a curar para que el veneno no nos haga efecto. Atrás tengamos cuidado. Ya no vamos a dar más papaya. Atrás. Y ganamos. Bueno, bien, bien. Casi se nos complica. Pero lo tenemos. Uf. Upa. Tenemos las tres botines de una. Bueno, siguiente partida. Bueno, vamos bien. Vamos muy bien con este mazo. Hemos ganado bastantes, bastantes partidas. He estado, estoy muy, muy contento con mis tres legendarias. Bueno. Uy, se nos viene con todo. Vamos a frenarlo aquí. En nuestro campo. Con nuestras dos legendarias. Con nuestro mago y con Wendy. Y lanzémosle a Nelly. Bueno, vamos bien. Vamos bien. Defendiendo, defendiendo ese ataque. Y ahora nos vamos. Con muchas tropas para arriba. Vamos con todo. Vamos con todo. Vamos con el poder de nuestro maestro ninja judío. Y no nos va a poder. No nos va a poder frenar ese ataque. Atrás la defensa. Bien, bueno, bueno, bueno. Buena defensa. Y tenemos el primer punto. Vamos, vamos token. Nathan, a ver si nos quitamos. Ese. Poseidón antes de que lance su poder. No, no, fuimos. Lanzó el poder. Pero tenemos su segunda torre. Su segunda torre. Estoy pensando en Clash Royale. Bueno, bien defendido. Y nuevamente vamos a armar un lindo contraataque. Bueno, ahí sin nada que hacer. Ese enano no se distrae. Vamos a ponerle aquí a Nelly. El enano lo vamos a dejar morir. Porque no tenemos así nada con que apoyarlo. Bueno, Wendy contra Wendy. Bien, vamos. Vamos bien, vamos bien. ¡Timmy! Ese Timmy va a morir rapidito. Rapidito. Muy bien. Y vamos a acabar esto. Muy bien lanzado ese token. Vamos a ver si lo terminamos. No. Vamos a lanzar a token acá. Uy. Uy, mal calculado. Mal calculado nuestro token. Y nos costó un punto. Un punto de partida. Ahora. Es aguantar estos 17 segundos que quedan. Bueno, doggie doggie. Vamos, prene, prene a doggie. No se alcanzó a pegar una, pero bien, bien. Un segundo y victoria. Muy, muy bien. Sigue fascinándome este mazo de las tres legendarias. Me ha gustado mucho, mucho. Bueno. Tenemos aquí una Randy Monja Sexy. Sí. Bueno. Bueno, vamos a ver. La última. La última por Randy Monja Sexy. Bien. Bueno. Muy bien. Bueno, genios. Ya vamos en rango 39. Me falta esta partida para completar el sobre de jugador contra jugador. Las tres victorias. Entonces, vamos por esa victoria. Vamos por esa victoria. Bueno, están de las muchas lunas. Una de nuestras legendarias. Nuestra primera legendaria que la dejamos olvidada. O eclipsada, más bien, por el poder de nuestro gran mago. Bueno, mis dos legendarias en acción. Bueno, y ese agente nos va a matar. A todas nuestras tropas. Esperemos, esperemos la explosión y vamos con Nelly. Bueno, bien. No sé, bien o no. No sé. La magia del pollón. La magia del pollón. Pero está tanqueando mi Nelly. Y el pollo está picando. Ese gallo está picando. Y casi que vamos a tener su primer nivel de energía. Oh, y va a quedar muy cerquita. Quedó muy cerquita. 63. Bueno. Le salió un poco mal a la jugada a nuestro amigo Canabio. Vamos, token. Bien. Y ahora, con todo por ese Temer. Bueno, muy bien, muy bien. Así me gusta Clyde Garfio. Que no nos mates ninguna tropa. Acá ya tenemos asegurado ese primer nivel de energía. For the elders. Bueno, ese elfo lo vamos a parar acá con Kaka. Me lo sospeché. Me lo sospeché cuando vi a Doggy. Que me iba a hacer esa jugada. Pero bueno. No, lo tiene muy difícil para que nos empate. Bueno, ese agente. Necesitamos cubrirlo ahí abajo. Que no nos pegue a nuestro gran Al. Con sus bolitas de escarcha. 15. Y la última. Uy, la explosión no nos dejó hacerle su segundo nivel de energía. Bueno, vamos con nuestras dos legendarias. De nuevo la magia del pollón. Quedan 10 segundos. Esta vez sí, defendió bien ese gallo. Muy bien. 2, 1. Y victoria. Victoria, genios. Bueno. Vamos a ver cómo nos va en esas... En ese sobre de jugador contra jugador. Logro desbloqueado. No sé qué logro. Hemos desbloqueado, genios. Bueno. Mientras tanto. Vamos a la hora de los saludos. Bueno, entonces. Un saludo para Peter y Zarraraz. Uy, ¿qué pasó? Llegamos a rango 40. Y hemos desbloqueado una nueva arena. Bien. Bien. Muy bien, genios. Bueno. Mientras abro este pack. Entonces. Voy con mis saludos. Ahora sí. Para Peter y Zarraraz. Para Yusef. Y para Green Drake 809. Todos ellos. Integrantes del clan. Me pidieron un saludito en el clan. Entonces aquí va su saludo. Y a seguir arriba con el clan. Estoy muy, muy contento con el clan. Tenemos una nueva carta. Princesa Kenny. Y no lo olviden, genios. Hasta acá el video. No lo olviden entonces. Hagan deporte. Lean un libro. Y nos vemos en el próximo video. Nos vamos a ir con esta recompensa. Por llegar a rango 40. Nos vemos en un próximo video, genios. Bye.